Shalom. Shalom y bienvenidos a todos a la raza de los Oteferri, reportado para la Sociedad de León de la Trío de Judá, en este canal LJ Society Issachar, LJ Society Español. La fecha sigue siendo domingo, abril 23, 2017, creo que son las 11.23 minutos pm. Como podrán ver, cambiamos el escenario hacia atrás, por razón que ya nos regañaron diciendo que se veía muy triste hacia atrás. Y pues conformes estamos y esperemos que esté con la acción que tomamos. Ahora, habiendo dicho eso, les presentamos esta presentación en la cual creemos, nos vamos a enfocar en el nombre, Primera Fuerza de la Trinidad, que se llama Bejal Slasi, y para acompañar eso, el título, Hijo del Hombre. Y no sé si se diga, Hijo del Hombre, pero si no estoy equivocado, algo por ese sentido, pero busquémoslo rápidamente porque es necesario entender exactamente cómo se expresa en el español, para no estar confundido, para no estar confundidos o perdidos respecto a la información que presentamos. Vamos aquí, y otro de sus discípulos le dijo, Señor, dame... No, esto no es lo que buscábamos, a ver... Mateo... Pues sí, al parecer... Primero y entierra a mi padre, que raro. Leímos, disculpen, leímos el versículo 21, de vez del versículo 20, capítulo 8, Santo Evangelio según San Mateo, el cual dice, Y Jesús dijo, las zorras tienen cadernas, y las aves del cielo nidos, más el Hijo del Hombre. No tiene donde recueste su cabeza, Hijo del Hombre. Ahora, pues parte de la presentación va a ser enfocada en Hijo del Hombre. Es necesario expresar o dar definición a esa expresión. Ahora, nos encontramos con un pequeño problema, al menos por un segundo, en que tenemos aquí preparados nuestros apuntes, ciertos temas que queremos discutir o presentar respecto a ellos. Y uno es el Hijo del Hombre, y el otro es el nombre de la Primera Fuerza de la Trinidad. Más que nos recordamos que abrimos la boca, y de tal manera nos amarramos, nos atamos, nos limitamos, o nos endeudamos con una promesa que hicimos. Ahora, la promesa es guardar todas las presentaciones de hoy hasta la fecha, en relación al gran tema este de la Segunda Pascua, es decir, el 5 de mayo, mayo 5, para apoyar a nuestra hermana y a nosotros mismos, pero para demostrar que tan importante es este tema y elaborar respecto a él. Ahora, el pequeño problema que nos confrontó hace unos minutos, que meditábamos antes de iniciar la presentación, era, prometimos que todo iba a ser en relación a esto, entonces teníamos que averiguar cómo exactamente llevar eso a cabo, es decir, cómo relacionar esos dos temas de tal manera que cumplamos con lo dicho. Ahora es interesante, tomo un segundo para expresar por qué dijimos o por qué comentamos acerca de la promesa en manera de decir por significancia, endeudar, amarrar, atar, limitar, pues porque si hacemos un breve estudio basado a la palabra en su forma original, que ha sido traducida para nosotros en el español como, como, no juramento, pero, o sea, una promesa, cuando hagamos, sí, tipo una oración, no, una oración, cuando hagamos un, cuando prometemos algo, cuando juramos, lo que hacemos es amarrarnos a algo, por extensión, endeudarnos, si no abrimos la boca y no juramos, no prometemos, no hay forma de quedar mal con la promesa, porque no prometimos nada, solamente cumplimos con la acción, más si abrimos la boca, la significancia o la definición en la forma que se enseña basado en nuestros estudios es que es una forma de amarrar porque te amarras con eso que, o sea, te atas, te enruedas o te envuelves con tener que llevar a cabo ciertos, cierta acción o cierta función para entonces cumplir con eso que prometiste y hasta que no lo hagas estás endeudado con eso que has prometido. Habiendo dicho eso, nos adelantamos para ya iniciar el estudio en la forma que teníamos pensado hacerlo. Entonces, empecemos con el Santo Evangelio según San Mateo, pero el último capítulo el último capítulo y el versículo, los últimos tres versículos, es capítulo 28, Evangelio según San Mateo, versículo 18 al 20, dice, Y llegando Yeshua, llegando Jesús, Jesús, les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan, id doctrinar, vayan y civilicen, vayan y disciplinen a todos los gentiles. En otras palabras, vayan y hagan discípulos, o hagan disciplinar, o disciplinen, doctrinen a todas las naciones, a todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, brevemente, hacemos referencia al bautizo, que es submer, ¿cómo se podría decir? Inundar, o en, ¿cómo se dice? Ahogar, no ahogar, pero, o sea, como, poner algo debajo de otra cosa, o sea, como, o sea, como, como, la verdad no sé las traducciones de las palabras que estoy pensando, pero, es decir, meter a alguien completamente debajo del agua, inundar con algo, entonces, a inundar con la enseñanza de su majestad, es decir, a adoctrinar, o a civilizar, a disciplinar las naciones, ahogándolos, o inundándolos con la enseñanza de su majestad. Con la primera fuerza de la Trinidad, continúa diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, queremos continuar con nuestra escritura en inglés, Salt-Scoffield Study Bible, que nos proporciona unos apuntes que son bastante buenos, algunos, aunque intentamos traer al frente siempre material original, porque así ejercemos la habilidad de estar en completa y perfecta comunión, conexión con nuestro sostenedor, nuestra fuerza motriz, y desarrollar la experiencia espiritual más, a niveles más altos, más elevados, porque tomo otro segundo para mencionar que algo que nosotros notamos, en especial en el judaísmo, pero no limitado, de hecho lo vemos en todo tipo de enseñanza, que vemos que la gente por lo regular está limitado a comentar sobre los comentarios, o hacer comentarios sobre los comentarios de los comentaristas, Rashi, Rambam, este y el otro, él dijo, él dijo, él dijo, pero raro vienen al frente ideas nuevas, quizás a nosotros quienes no estamos enseñados en todos los libros y escrituras que poseen los judíos, pero, o aquellos quienes practican el judaísmo, quizás las historias sean nuevas a nosotros, pero son las mismas, porque Rambam dijo, Rashi dijo, este dijo, el otro dijo, pero raro encontramos que alguien diga, yo digo, entonces yo digo que es mejor desarrollar esa relación, porque yo he encontrado y tengo bastante testigos que todo lo que digo respecto a las escrituras, al pasar el tiempo, individuos a quienes yo les testigo, les hago testigo de ciertas cosas, escuchan que lo que yo he dicho, lo dicen algunos otros individuos estudiados, y ahora no es decir que yo lo dije primero, o sea, eso no tiene nada que ver, el punto es de que recibo cosas verdaderas a través de, de una, o sea, recibo a través de nuestra conexión con el mundo de más allá, y es decir, así traemos nosotros la bendición a este plano, es traer ese material, esa información, esas cosas que no pertenecen a este mundo, y ser el intermedio o ser el canal a través del cual se hace la transferencia de lo que haya sido, de la bendición, de la bondad, es decir, traer las cosas del cielo y abrirlas aquí, presentarlas en la tierra, en un lugar, un plano en donde no les corresponden, entonces esto es una cosa que en sí nos da la satisfacción más grande que creemos poder recibir, y nos da mucha comodidad y mucha confianza, y nos incrementa en fe sabiendo que existe esa comunicación, ese compañerismo. Ahora, es importante hacer esto porque algo no es posible hasta que alguien, hasta que es posible, y algo no es posible hasta que alguien acepte la posibilidad, entonces cuando alguien habla algo, alguien crea algo, crea una posibilidad de que lo que habló sea cierto, y hasta que esto no se lleve a cabo una verdad, no puede ser una posibilidad, porque nadie ha expresado la posibilidad de que la verdad sea en verdad verdad. Algo quizás puede escucharse confuso, pero es muy sencillo, y no voy en explicaciones en este momento porque ya nos estamos desviando, sin embargo, ¿cómo desviarse cuando el camino es recto o es firme? Y, ¿cómo se diría? Y, pues, derecho. Ahora, los apuntes nos dicen aquí respecto a, en particular, el versículo número 19, donde dice, endoctrinar o doctrinar a todos los gentiles, es decir, todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno no puede llevar a cabo esto, al menos que se inunde, se ahogue en la palabra, ahogarse en el sentido de que no más hay respiramiento, no más hay aire que respirar, porque uno está, o sea, inundado con las palabras que hablan las Sagradas Escrituras para entonces poder resucitar en el Espíritu, habiendo obtenido el oxígeno necesario para hablar las cosas que traen vida y que son vida. Lo han sido, son y siempre serán. Entonces la nota dice, dice acá, a ver, dice la palabra es en el sentido singular y es referencia al nombre, cuando dice, bautizándolos en el nombre, o sea, un nombre sencillo, no indica que son nombres, porque dice en el nombre, un nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dice en los nombres, o sea, en los múltiples nombres, no, un solo nombre expresado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora continúa diciendo, bueno, repito lo dicho, la palabra es en la forma singular el nombre y no los nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el nombre final. Dice aquí, vamos a ver si lo alcanzo a leer, es el nombre final o el final nombre del Dios verdadero, del un solo Dios verdadero, o del uno verdadero Dios, del un verdadero Dios, no sabría que sería la mejor forma de traducirlo, pero uno verdadero Dios, one true God, del un verdadero Dios. esto afirma, es decir, el nombre, afirma, uno, de que Dios es uno, Ahadu, Ahad, uno, hoy es Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora dice, dos, que él subsiste en una personalidad que es de tres aspectos o es de un triple doblez o no sé si doblez sería apropiado decir, pero es de tres formas, tres caras, indicado por relación del Padre y del Hijo por un modo, a través de un modo del ser como Espíritu y por las diferentes partes tomado por la cabeza de Dios, dice aquí, es decir, la divinidad en manifestación y en el trabajo de la redención o del redimir y entonces nos da por referencias Juan 3, 3, 5 y 6 Espíritu y 16 y 17 y Padre e Hijo y bueno, las referencias no son importantes ahorita, aunque sí lo son, pero no es nuestra intención dedicarnos a ellas, dice, continúa diciendo en Mateo 3, 16, 17, Marcos 1, 10, 11 y pues continúa diciendo las tres personas son en manifestación juntos, las tres personas están manifestadas como uno o juntas, unidas, en unión, bueno, creo que las referencias quizás sí sean importantes, pero es que si no estoy equivocado, creo que son esas referencias hablando de los momentos cuando se oye una voz del cielo, entonces pues está el Espíritu, está Cristo y pues la voz del cielo, ahora continuando dice, donde nos quedamos dice, la conjunto, la conjunto, el conjunto, the conjunction, ni siquiera sé si es la palabra adecuada, the conjunction in one name, la conjunto, el conjunto en un nombre de los tres afirma igualidad y unidad de substancia y así finaliza pues el nombre, o sea, la nota, el apunte, vamos a hacer una búsqueda conjunction, vamos a ver si podemos entender exactamente qué significa o cómo se traduce esta palabra, vamos a ver, conjunción, conjunción, la conjunción, en otras palabras expresa que es que las tres identidades o las tres personas son iguales, ahora, cómo cómo podemos traer esto al frente y pues relacionarlo como hemos prometido con mayo 5 y bueno, veamos aquí, perfecta expresión, el libro abierto, las sagradas escrituras, la cara del emperador, rey de reyes de Etiopía, que era Mamehazelasi, o sea, su rostro con la coronación, con la corona y en su frente, Cristo Jesús en el Espíritu Santo, su cara, cara a cara, abriendo las cortinas para ver adentro de lo más sagrado la verdad y esto expresa la verdad, la palabra es una, su majestad, la ha manifestado en su persona y en su majestad imperial habita Cristo Jesús, el quien se entregó por nosotros que a través de tengamos nosotros un espacio o un cuarto, un lugar en la casa del Padre, en la mansión del Padre, es decir, en el cuerpo del quien expresa igualmente en perfecta unión las tres personas o los tres aspectos del nombre del un solo Dios, del verdadero Dios único. Primera fuerza, ¿por qué fuerza? Porque esto es el poder de la de la Trinidad, la fuerza original, la fuerza primera, la primera fuerza, la fuerza que es única de la Trinidad, de los tres aspectos para redimir al hombre en su relación con su Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente hay un nombre que expresa igualidad y es un solo nombre. Primera fuerza de la Trinidad. Ahora, esto, o sea, ¿qué hay de esto? Lo que hay de esto es que ¿qué hacía su Majestad Imperial Jalislase I durante la Pascua de 1936? Si revisamos la autobiografía de su Majestad Imperial, es decir, Mi Vida y Progreso Etiopía y recorremos las páginas a ver qué sucedía en los tiempos aquellos durante las celebraciones, durante un tiempo en donde el resto del mundo, el judaísmo en particular, practica la, ¿cómo se dice? el ensayo de la Pascua. El resto del mundo y los rabinos y toda la gente estudiada y religiosos y todos ellos judíos y cristianos cómodamente en sus hogares comiendo pan, celebrando, gozando, única preocupación es a qué nivel de perfección pueden guardar la palabra. Pues Jalice Lassie I es uno quien, sin duda, contaminado con muerte, ¿por qué? Porque su país fue invadido, sacrificado como la Pascua, con la esperanza, falsa esperanza de apaciguar el deseo del dragón del Vaticano, Roma y fascista Italia con Mussolini como líder. Tratar de llenar la satisfacer el hambre que no tiene satisfacción. Eso fue la acción de la Liga de Naciones en sacrificar a Etiopía como una oveja al matadero. Sin ayuda, sabiendo que Etiopía ejercía un estilo de vida muy antiguo, sin manera de defender, sin armas automáticas, sin automóviles, sin las necesidades básicas de una nación moderna, sin embargo, permitieron que Italia y Roma continuaran sus esperanzas de establecer un nuevo imperio romano. Esto hacía Jail Slassi primero durante esos tiempos, defender el país y vivir el sacrificio en vida. Pero no solamente eso, sino que durante el tiempo de la Pascua, Jail Slassi primero no abandona, pero deja a sus soldados y se lleva a un equipo personal y se van detrás de las fronteras o de las líneas del enemigo a un lugar que nosotros conocemos como la Libela y están ayunas y en oración por tres días, tres noches poniendo en riesgo su seguridad, su libertad para ir a recorrer las iglesias de la Libela, las mismas que representan los doce eventos o doce sí, doce ampartes de la vida de Jesús Cristo y camina la vida de Cristo cargando su cruz haciendo oración especial en la iglesia muy famosísima que es de San Jorge la cual es cortada de una una piedra una sola piedra y pues encargada en forma de o cortada en forma de de amcruz cruzando el mismo río Jordan que es pues un río artificial pero es es excavado para para escarbado para representarlo esto es lo que hace mientras mientras él está guardando la Pascua entonces que hay de esto que mientras él es una Pascua su país es una Pascua un sacrificio inocentes en su corazón está Jesús Cristo quien fue crucificado como la Pascua y está en en el Nuevo Jerusalén guardando la Pascua al extenso que creo después de la Pascua nos informa la autobiografía que entra su majestad imperial una una aparición pues sorpresa a una iglesia creo que es Genet Mariam el jardín de María y el momento que entra a la iglesia los los sacerdotes empiezan a cantar el Magnificat lo que son las palabras que acumuló o que reunió María en su conocimiento de las Sagradas Escrituras para componer a través del Espíritu Santo un testigo frente a Elizabeth y entonces que que está sucediendo pues el el hombre entra de nuevo a la vientre de su mamá y la madre María testifica a su estado de bendición en que Dios ha recordado a los pobres y el Espíritu de Dios habita en ella entonces con esto nomás pues no introducimos lo hemos dicho esas cosas pero pero pues lo repetimos para cumplir pues nuestra promesa de mantener los temas en relación a la Pascua ahora como ya se alargó la plática vamos a pausar y el estudio o la presentación respecto a el hijo del hombre y su significancia la guardaremos para para otra otro tiempo Shalom